Bien chicos, bienvenidos de nuevo a otro video, esta vez les voy a mostrarles cómo crear el filo de Q si no tienes el filo de Q en tu juego. Si tienes el filo de BIM, solo el filo de BIM, o si tienes varios filos de BIM, puedes crear el filo de Q es muy fácil. Vamos a esta página web y ahora solo tenemos que descargar los filos de BIM a este sitio, así que este es el resultado ahora abrir Notepad++ clic en New y pasar el filo de BIM ok, ahora seleccionado save as go to the same folder seleccionado Tekken 3 ok y aquí choose all types and select one of this file one click ok and change BIM extension and put Q save ok here is the new Q file and if we open this file, this Q file with Notepad++ with Notepad++ we can see the new lines ok so I use a game with a multiple BIM files but if you have only one BIM file still works ok this game this game has 3 files 3 BIM files because the first BIM file are data the second and third file are audio ok very very easy ok no guys stay tuned to the channel because in the next days we will make more tutorials to make the life easy ok bye bye bye